¡Están corriendo como si usaran vestido! ¡Alístense! ¡Necesito que haya competencia! ¡Sal del auto! ¡Sal del auto ahora! ¡Sal del auto ya! Nada te delata más que salir huyendo de la policía. Dame su billetera. Rodney Banks. Somos criminalistas de Las Vegas. Yo no hice nada. ¡Qué desastre tienes, Roth! ¿Puedo echar un vistazo? ¿De dónde lo sacaste? No lo sé. ¿Dónde? ¡No lo sé! Hay sangre. Esto es tan interesante, ¿no crees, Roth? Las brochetas están completas y sin manchas. Tenemos un muerto con un perfil peligroso en un lugar, con otros 16 clientes y tres meseros ciegos. Dame algo. ¿Qué tal una bandita con pétalos? No es bandita. Es un cubrepezón. ¿Qué hace en una mesa de cuatro hombres? ¿Puedo ir al baño? Por favor, por favor, por favor. ¿En serio? Sí, señor. Oigan, ¿cuál es el chiste? Le pusimos laxante en la cerveza. Y es su sexto viaje en el día. Es muy gracioso. ¿Acaso tienen 12 años? Oye, inteligente, ¿cómo es que tienes pelusa rosa? ¿Examen de senos? Ya sabe, doctor, es con límites, ¿entiende? Oigan, vengan. Todo está oscuro. Hay dos linduras y tienen cuatro. Todas están esperando. Voy en una misión de piedad. ¿Quién es? ¿Hawks? Ya basta. Después, ¿quieres? ¿De qué hablas? ¿No eres tú, Hawks? ¡Alguien está tocándome! ¡Santa madre, chicos, son reales, ambas! Misera, misera, hay un problema por aquí. Llevé al señor Manducci de vuelta a su asiento. Él y sus hermanos tomaron alcohol. El ciego es el que lleva a los ebrios. Lo haría con mis ojos cerrados. ¿Usted escuchó algo extraño? No, todo el mundo parecía divertirse. Hasta que la mujer del vestido raro gruñó. Y luego el señor Hawksley, desplomado en el suelo. Le revisé el pulso y no había. Así que encendí la luz de emergencia. Entonces gritó mucho. Me... ¡Gracias!